¡Hey! ¿Qué tal, parceritos, parceritas? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Hoy nos toca las skins de Beck. Las nuevas skins de esta temporada número 6 de Cold War y Warzone. Así que nada, chicos, vamos a ir al grano con estas nuevas skins porque están bastante guapas. Ha cambiado un poco el orden de las skins, no sé por qué, pero bueno, Activision es lo que tiene. Un día sí, un día no, y como quieran. Entonces, en el primer objetivo, que son 15 bajas con pistolas, está bastante fácil. Nos da la primera skin, que es esta roja. Está bastante guay, me gusta. Está bastante interesante. Y en el tercer objetivo nos darían esta otra skin. Que está así, bueno, no está mal, pero la skin de Beck está bastante bien. Así que nada, chicos, vamos a ir por este primer objetivo. 15 bajas con pistolas y al lío. Entonces vamos a ir aquí en Multijugador, lo estoy haciendo en Cold War. Lo voy a hacer en Extremo para hacerlo más rápido, como les digo siempre. Entonces vamos a ir a Clases, ¿no? Crear una clase. Vamos a ver qué pistolas, por ejemplo... No sé en qué arma, pero bueno, vamos a hacerlo en esta. Vamos a buscar aquí las pistolas que siempre están en el segundo cajón, ¿vale? Vamos aquí a la primera parte. Y tenemos la 19-11, que suele ser de las mejores, la Diamati y la AMP-63 también, ¿vale? Esta marcha, no sé, es como una escopeta, pero bueno. Si quiero utilizar alguna pistola interesante, les aconsejo esta, la AMP-63. Listo, tanto en Cold War como en Warzone, en botín, en saqueo. Para que les caigan allí, les aconsejo esta arma que va muy bien. Así que nada, chicos, espero que les funcione. Y vamos a darle. ¡Adiós! Listo, parceritos, parceritas, tenemos el objetivo número uno completado. Consigue 15 bajas con pistolas. Nada, así como les dije, la AMP-63, bastante bien, ¿eh? Ahí en extremo, pues nada, cualquier arma mata de un tiro. Así que les aconsejo que los que vuelven en multijugador lo hagan en extremo para que lo hagan súper rápido. Y en Warzone, pues nada, botín, no saqueo. Con esta pistola que va muy bien, es como un subfusil. Así que nada, si lo tienen desbloqueado al máximo, le pueden poner 30 balas, creo que es el máximo, y va muy bien, la verdad, la pistola esta. Continuamos con el objetivo número dos. Consigue 5 bajas agachado o cuerpo a tierra, ¿vale? Esto se lo voy a mostrar en el video, porque simplemente, o sea, yo con el mando, pues le doy al círculo y me agacho. Y si lo dejo hundido, pues me acuesto del todo al suelo, ¿listo? Entonces sería hacerlo acostado ahí en el suelo o como arrodillado, ¿vale? Como así, como agachado. Así que esas son las skills. Me contó una porque pues estaba jugando y me siguió contando. Entonces, ¿no? Sería ser 5 nomás. Bastante fácil, muy fácil. Así que venga, vamos a darle. Bueno, gente, como les decía, súper, hiper, mega fácil, ¿vale? Aquí en extremo, nada, 5 bajitas nada más agachado o cuerpo a tierra. También te cuenta si te deslizas, ¿vale? O sea, que es prácticamente como estar agachado. En Warzone, pues nada, Botín no saqueo. Si no les cuenta, hay que hacerlo en Battle Royale. Y si no les cuenta, ya saben, chicos, que sí o sí hay que hacerlo en Cold War, ¿vale? Vamos por el objetivo número 3. Termina una partida con más bajas que muertes. Ah, súper fácil en Cold War, ¿eh? Yo solamente digo de Cold War porque en Warzone... No sé si en Botín va a contar bien porque... Como suele ser más de matar y que te maten. Entonces, no sé si os voy a contar bien. Pero bueno, intentarlo, ¿vale? Si os cuenta, pues perfecto. Pero la idea es que tú mates más veces que las veces que te maten. ¿Listo? Entonces, hay que matar y hacer lo que sea para que no te maten. ¿Listo? En Battle Royale igual. Si, por ejemplo, terminas la partida, pero hiciste dos bajas y te mataron una sola vez, te cuenta. ¿Listo? Pero la cuestión es terminar la partida. No nos podemos salir. ¿Listo, chicos? Así que nada, les aconsejo aquí multijugador Cold War en extremo y ya verán que es súper fácil. Vamos. ¡Avión espía enemigo en camino! Listo, parcialitos, parcialitas. Aquí tenemos el objetivo 3 completado. Ya nos dan estas segundas y últimas skin. Termina una partida con más bajas que muertes, ¿vale? Pues nada, eso facilito. Multijugador y en Warzone, pues, yo supongo que lo harán más con el Battle Royale que con el botín. Pero bueno, intentarlo y si va bien, pues, estupendo. Objetivo número 4. Mata a 5 enemigos afectados por una de tus minas o granadas de gas. Chicos, para los que lo quieran hacer, este objetivo número 4, ya que hemos desbloqueado las dos skins, pues, nada. Los que quieran desbloquear la cuarta y última, que nos darían esta tarjeta de visita, que es Beck disparándole a algunos demonios. Pues, sencillamente tienen que eliminar o matar a un enemigo con, en Cold War Multijugador, con una mina de gas. Y en Warzone, lo que es botín o saqueo, que es lo aconsejable, pues, con una granada de gas. En Warzone no sé por qué vas a matar a alguien con una granada de gas sabiendo que no se puede. O sea, solamente lo pone a toser, lo afecta un poco y ya está. Pero no, que yo sepa, no le quita sangre. En fin, en Cold War sí lo tienes que eliminar con la granada de gas, que eso sí les quita sangre y los mata. Pero, bueno, vamos a hacerlo, les muestro dónde es. Listo, vamos atrás, armas, crear una clase. El personal que ustedes quieran, listo, el que más les guste, con el que esté jugando. Lo seleccionamos y bajamos, dice táctico letal y mejora de campo. Aquí en Cold War la mina de gas es una mejora de campo, la cual seleccionamos. Y, pues, están todos estos, donde está el sistema trofe y tal. Pero la que necesitamos es mina de gas. Entonces, la cuestión es poner la mina de gas y que el enemigo muera por esta mina de gas. Listo, por este gas. En cambio, en Warzone, que yo sepa, no quita sangre. Entonces, como lo pone a toser y tal, yo supongo que es eliminarlo ahí. ¿Vale? Cuando esté tosiendo, le tira la granada de gas y nada, lo eliminas y ya está. ¿Qué no te cuenta? Pues, tienes que intentar la siguiente. Abatir a uno, dispararle unos dos o tres tiros que no lo remate y tirarle la granada de gas, a ver si con eso se muere. Y lo contaría, pero es que no sé, la granada de gas no quita sangre. Pero bueno, si así lo pone, pues así tocará hacerlo. Aquí en Cold War sí o sí, hay que matarlo con la granada de gas. Así que nada chicos, para los que quieren sacar la tarjeta de visita de Beck, que es el nivel número 4, pues ahí les dejo los datos. Listo, ya tenemos la última skin, que es este color base. Y la primera, que está roja, que está bastante bien. Así que nada chicos, un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.